Saludita Estoy grabando a mi papá Diles Voy a compartir este video Con Chachicha y Mamo Come Ya Que pasa amigos Saludos, saluditos Por ahí el día de hoy Vengo de compras Pero no vengo solo amigos No vengo solo, vengo acompañado Vengo acompañado de una mujer De una dama Con mi hija Vengo de compras con mi hija Ahorita vamos a ir a comprar unas Cosas que ocupan las chicas Ya saben cosas de chicas Y Vamos a comprar bolillos Chocolatito para A la hora de la cena, hacer un chocolatito Con unos bolitos bien deli Así que Vamos Muy bien amigos Pues ya andamos aquí Y ahora Vamos a comprar Todo lo que Necesitamos Camila y saludos Que te ha parecido tu hermana De Quetzali ¿Qué opinas de Quetzali? ¿Qué opinas? A ver, cuéntame Que te gusta Te cae bien Te molesta Que llore Te molesta ¿Te molesta? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien amigos Ya tengo lo primero ¿Qué me encargaron? Ahora vamos Por lo segundo Y lo más complicado Que son las toallas Femeninas Tienen que ser del sabor indicado Tienen que ser la talla indicada Todo perfectamente indicado Entonces vamos a ver si las encuentro Por cierto Ando bien hinchado de los ojos Porque me acabo de despertar Porque ahorita ando de noche Y por cierto amigos Tengo algo que contarles Me voy a salir de Denso Tengo el tiempo contado ahí Prácticamente me quedan como dos semanas Menos de dos semanas No es por la forma que quisiera salirme ¿Verdad? Porque ya ven que les había dicho Que me iba a salir Cuando ya empezara a ganar de YouTube Pero todavía no Creo que se me adelantaron las cosas Pero así las cosas Así está pasando mi vida Amigo ya llegué a la chocolate abuelita Pero que creen Que no venden por separado No venden chocolate Yo quería nomás una barrita Y venden por pura caja Entonces Chocolate tablilla Entonces creo que Este lo tendré que comprar en la tienda Si en la tienda Muy bien Se cancela Agárralo Nomás así agárralo Nomás agárralo Y apúntame Y también ¿Cómo puedo decir? Ey Pero apúntame No tú no digas nada Nomás apúntame Así mira Que la cámara me vea Así Te doy un botón Hola amigo Voy a agarrar un bolillo Para hacer Apúntame Para hacer una tortaleza Chiquita Así Hola amigo Apúntame Apúntame Que yo me vea en la cámara Hija Hola amigo Apúntame Que yo me vea aquí Apúntame Hola amigo Así Así Hola amigo Saludito Este Lo estoy grabando Mi papá Diles Va a ocupar Este buen día Con Chachicha Y mamá Come ya Ya le grabé A ver A ver A ver A ver Muy bien amigos Pues terminamos Terminamos Las pequeñas compras Por ahí Queda un pendiente El chocolate Pero ese Lo Lo compro en la tienda Para el Les voy a hacer Un pequeño tutorial De cómo se hace Un chocolate Abuelita Hola Ya terminamos Las compras Las pequeñas compras Ya ahorita Ya ahorita vamos Para casa Ahorita vamos a hacer Vamos a comer Unas tortas De salchicha Por ahí Por ahí Por ahí a ver Si se las puedo Si les puedo Hacer un pequeño Video de De las tortas Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Una sangría Y Mi hija ¿Qué traes tú Amigos Ahorita vamos a ver